Hoy estamos aquí para darle un respaldo rotundo a nuestro presidente Nicolás Maduro y decir no a esos terroristas, a patria que trataron de atentar contra la vida de nuestro presidente Nicolás Maduro. Los revolucionarios estamos en pie de lucha y aquí estamos en la calle para rechazar todo intento en contra de la revolución. Apoyando a nuestro presidente, que a pesar del ataque no se rinde y siga luchando por nuestra Venezuela libre y que tenga mucha paz y que sigamos revolucionando en nuestro país. Aquí estamos todos los recreadores apoyando a nuestro presidente. Viva Nico, vamos Nico, que la paz la tenemos segura. Todos unidos somos la paz. Y decirle a él que cuenta con un pueblo, con un pueblo aguerrido, con un pueblo preparado. Un pueblo que está listo a dar la vida por este país y por su gobierno. Hoy estamos aquí dándole el contundente demostración que a nuestro presidente nadie lo tumba y nadie lo mata. Un espaldarazo y apoyo al presidente Maduro. No puede ser posible que estas derechas estén sumamente locos. Ahora sí es verdad que podemos decir que Chávez los tiene locos, porque Chávez está vivo. Y lo que acaban de hacer contra el presidente Maduro demuestra lo que son, lo que son unos malandros. Que sinceramente lo que hay que explicarles es lo que ha dicho el presidente Maduro. Una vez que estén identificados, todo el peso de la ley, porque ya basta. Venezuela, por el futuro, toda la juventud vamos con Maduro. Venezuela, por el futuro, toda la juventud vamos con Maduro. Es un acto vil, criminal, que han hecho los traidores, apátridas, ¿verdad? En complicidad con la oligarquía colombiana y con el imperio norteamericano para tratar de asesinar a nuestro presidente Nicolás Maduro. Están equivocados. Si creen que atentando contra Nicolás Maduro podrán callar la voz del pueblo. Aquí está el pueblo en la calle, aquí está el pueblo revolucionario, defendiendo su revolución y defendiendo a nuestro presidente Nicolás Maduro. Aquí nosotros vamos acompañando en esas medidas económicas apoyar a nuestro presidente y apoyarnos en todo lo que sea la defensa de nuestro territorio, en la defensa de nuestra patria y en la defensa de nuestro pueblo. Estamos junto al pueblo, luchando y trabajando, y vamos a lograr la paz que todos nos merecemos. Juntos podemos más. 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 Y aquí está un pueblo del Estado Lara que lo acompaña y que protestamos ese magnicidio y estamos en contra de todas estas cosas aberrantes. Aquí está un pueblo que va a defender a nuestro Nicolás Maduro, a nuestro presidente, el hijo de Chávez, un hombre que ha tenido la voluntad y la fuerza para defender esta guerra económica que estamos haciendo. Y aquí está este pueblo. Defendemos a Maduro y hoy vamos a marchar por la paz, por el amor. Así que, presidente, cuente con un pueblo revolucionario. ¡Vamos a defenderte, Maduro! No se equivoque la gente de la oposición. Nicolás Maduro no está solo. Nosotros estamos restiados a salir a defender este proceso revolucionario que por 20 años llevamos la lucha, que estamos haciendo lo que ellos no hicieron cuando la Cuarta República. Que no se equivoque diciendo que este es un invento de Nicolás Maduro. ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! Juntos podemos más. Juntos podemos más. Decirle desde aquí que Lara, Barquisimeto, Venezuela, está contigo. No te sientas solo, tienes un pueblo que te dejó Chávez, un pueblo comprometido con esta revolución, un pueblo que aquí hoy, en Lara, vamos a demostrar que somos rojo-rojitos. Estamos aquí en esta marcha de solidaridad, de paz, porque lo que queremos es paz en Venezuela. Dándole todo el respaldo y todo el apoyo a Nicolás Maduro y rechazando toda la maldad que genera la derecha. Vimos al Estado Lara movilizado, vimos a un pueblo presente ante el llamado que ha hecho la fuerza de la revolución para decirle no a la violencia criminal. Estamos aquí haciendo un recorrido por todos los estados del país. Y toda Venezuela está levantada en movilización popular para decirle a los criminales que repudiamos el magnicidio en grado de frustración que se cometió en contra de la figura de nuestro presidente Nicolás Maduro, en contra del alto mando militar de la República, en contra del alto mando político y de invitados que estaban allí, como también el cuerpo diplomático. Estamos aquí en una movilización que es de paz, que es de alegría, que es de mucha conciencia. También para que quede claro que el pueblo venezolano no va a permitir, no vamos a permitir, hombres y mujeres no vamos a permitir que se siembre una escalada de violencia en el país. Detrás de ese magnicidio en contra del presidente estaba prevista una escalada de violencia en Venezuela. ¡Vamos con Maduro!